¿Cuándo va a publicar la Junta de Castilla y León la convocatoria para todos los grupos de investigación científica de la comunidad que complemente la realizada del pasado 3 de marzo? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Muchas gracias, señora presidenta. Estimada señoría, no puedo decirle con exactitud qué fecha. En el día de hoy se está procediendo a la elección del rector de Burgos. De este modo, quedará completada el nombramiento de equipos rectorales de nuestras cuatro universidades públicas. Como usted sabe bien, esta nueva convocatoria de ayudas a la investigación no aplicada va a depender del diálogo y del acuerdo que alcancemos con los equipos rectorales. Por tanto, en las próximas semanas, en todo caso, espero que antes del verano podamos tener algún dato cierto. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablos. Sí, gracias, señor consejero. En las próximas semanas, quizás antes del verano, podamos tener algún dato cierto. Eso es lo que ha dicho usted. Eso y nada es nada. La realidad es que comprometió hace dos meses y medio esa convocatoria. Hay un calendario que usted conoce, aproximado, en el que ni siquiera figura. Por cierto, la próxima se supone que es en el mes de mayo la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación que iba a ser en abril. Al ritmo que vamos, como está todo lo que tengamos en la respuesta de hoy, la realidad es que es otra mala noticia para los investigadores de la comunidad autónoma. Porque sabe, señor consejero, que científicos de ciencias básicas, ciencias sociales y jurídicas, de economía, de los estudios que tradicionalmente se denominaban de letras, no llevan los dos meses y medio que usted comprometió a hacer esta convocatoria esperando para tener financiación para su actividad investigadora. O sea, llevan al menos dos años y medio. Porque sabe bien que en el año 2014 la convocatoria prácticamente imposibilitaba con las bases que había que pudiesen tener recursos. Se podrían presentar, pero no podían tener recursos. En el 2015, en esa gran línea de apoyo a la investigación que hace su gobierno, no hubo ninguna convocatoria. Y en la del 2016, la de hasta ahora, la de los fondos FEDERES, imposible. Porque, con excepción de la investigación en el español y la demografía, que es muy limitada en todos los ámbitos de la comunidad autónoma, el resto no ha sido priorizada, pero no porque lo diga Europa y nadie, sino porque no les ha dado usted la gana. Y porque la prioridad la ha marcado en ustedes. La realidad es que en esta coyuntura pudimos tener un gran acuerdo en esta Cámara. Y el grupo que apoya a su gobierno no le dio la gana. Fíjese, nos pusimos de acuerdo. La buena oposición, esa que ha permitido que el señor Rajoy siga siendo hoy presidente. Y la mala oposición, que debemos ser nosotros los que nos preocupamos de los investigadores. Y el resto de los grupos, que no sé si son buenos o malos, pero estoy seguro que trabajan todo lo posible por el bien de la comunidad autónoma. Nos pusimos de acuerdo en el sentido común. ¿Qué era el sentido común? Que no dejemos a todos estos investigadores fuera. Que la convocatoria se hiciera cuanto antes. Que se destinase los remanentes que hay al día de hoy en la partida de proyectos de investigación. Y que a partir del año próximo se puedan hacer al mismo tiempo las dos. Las financiadas con fondos FEDER, que no queremos perderlas. Y las que lleguen al conjunto de los grupos de investigación de la comunidad. Nos pusimos de acuerdo en ello. Y una rabieta de su grupo impidió que se aprobara. Una rabieta que nos puede salir muy cara, señor consejero. A usted y a nosotros. Porque yo sé que usted lo va a pasar mal. Más de 300.000 euros. Que en una miseria de presupuesto que tenemos recortado el 75% en los últimos cuatro años es una barbaridad. Pueden perderse. Porque no están comprometidos ni en años anteriores ni en la convocatoria FEDER. Y si a 31 de diciembre no están ya consignados para aplicarse, se habrán perdido. Y con sus plazos, señor consejero, con los que ustedes tienen, aunque los saque antes del verano con alguna certidumbre como usted ha planteado, no podrán resolverse antes del 1 de enero del 2017. Perderemos 300.000 euros. Porque ya sabe, como casi siempre, una cosa en esta tierra es predicar y otra dar trigo. Muchas gracias. Para un turno de duplica, el consejero de Educación. Señoría, no se preocupe que no perderemos ni un solo euro, se lo aseguro. Y además tampoco perderemos la oportunidad de intentar alcanzar ese acuerdo que en ese momento no se dio. Pero espero que pueda darse en relación a la investigación, a la política de investigación, que va más allá de estas convocatorias. Creo que tenemos que contemplar este asunto desde una perspectiva más amplia, más sistemática. Sabe usted, como yo, que nos preocupa mucho, por ejemplo, el hecho de que los fondos importantes de investigación son los estatales y los europeos. Sabe bien que el peso de nuestras universidades públicas en el conjunto del sistema universitario español es del 6%. Y, sin embargo, nuestros investigadores solo acceden al 3% de esos fondos. Por tanto, una línea de trabajo capital tiene que ser fomentar aún más. Dedicamos más de un millón y medio de euros por universidad pública y año para fomentar, pero tenemos que hacerlo más y posiblemente mejor. Una línea de trabajo, digo, es acceder a esa línea potentísima de fondos estatales europeos. Es decir, que nuestros investigadores sean más competitivos. Todos ellos. Además de, por supuesto, esta línea que tenemos de énfasis en la investigación aplicada, que es la que nos parece que tenemos más deficitaria. Y otras líneas, como sabe usted, más bien nos hemos comprometido a que en el primer semestre del año saquemos la convocatoria de investigadores PREDOC. El año pasado hubo 66, para este año va a haber 75. También de contratación de personal técnico de laboratorio. El año pasado hubo 34, para este año va a haber 110. Así como la adquisición de equipamiento científico, donde estamos aprovechando las sinergias de todas las universidades. Por tanto, estamos lanzados a tener una política de investigación muy seria, muy potente y muy consensuada. Yo le pido en ese sentido un poco de paciencia, aunque me gusta mucho que usted esté con este ardor. Evidentemente, no podemos tomar decisiones ahora mismo, puesto que en este momento no tenemos un rector definitivo en Burgos. Lo tendremos en las próximas semanas. Como puede comprender, claro, hemos cambiado la metodología. Esta nueva convocatoria de investigación la queremos diseñar con los equipos rectorales respectivos. Para que ellos nos digan cuáles son las poblaciones dianas y las necesidades más perentorias. En todo caso, estoy seguro que estamos condenados a entendernos también en esta política de investigación universitaria. Muchísimas gracias.